Desde la lejana costa de la África, subsahariana, desde aquí, desde la República de la Gambia, quiero agradecerle a todas esas personas que han creado puentes de amor y caravanas internacionales para defender a nuestro país. Quiero agradecerle a Valerio Coco y a Pete por su ayuda al movimiento y todo lo que han realizado para defender a nuestro país desde allá, desde los Estados Unidos, el cruel y brutal imperio. Creo que es una forma de mostrarles a ustedes nuestro apoyo y que se mantenga ese amor que sienten por nuestro país. Muchas gracias, Valerio, Pete y todos los amigos que se suman a estos movimientos, a estas caravanas, a Alex, también gracias por el trabajo tan lindo que está realizando y por esa dedicación y amor a nuestro pueblo. A Cuba, ponle corazón y sabemos que con ustedes Cuba no está sola. Gracias.